Cuando la pena me desvelaba y era más negra mi noche triste y entre mis manos acariciaba la cruz que al cuello tú me pusiste la besaba como loco murmurando madre mía y después poquito a poco con tu nombre me dormía y soñaba que era un niño y en tus brazos repetía la canción de mi cariño seré clave en tus canas seré en tu llanto pañuelo seré en tu misa campana seré el azul en tu cielo a tu lado, mare mía yo quisiera mi ambición ser tu noche, ser tu día alma, vía y corazón que no hay sordes firmamentos ni otra luz que se compare en dulzura y sentimiento en dulzura y sentimiento a los ojos de mi mare a tu lado, mare mía yo quisiera mi ambición ser tu noche, ser tu día ser tu noche, ser tu día alma, vía y corazón que no hay sordes firmamentos ni otra luz que se compare en dulzura y sentimiento en dulzura y sentimiento a los ojos de mi mare nada, vía y sentimiento